Conocemos estas historias, o como conocemos, sabemos que muchas mujeres emprenden el viaje solas y para encontrar un trabajo, un trabajo que les permita también sacar adelante sus familias aquí y allí, fuera. Para mí esta es la tercera vez que vengo a la Universidad de Deusto. Desde los últimos 10 años y cada vez es maravilloso conocer nuevas compañeras, tanto para la mujer nativa inmigrante, para poder surgir de ella y moverse, es esencial que reconozcamos la contribución que hacen las mujeres migrantes. Gracias por ver el video.